¿Qué tal chavales? Como ya sabéis, Riot tiene pensado implementar cambios en el mapa de League of Legends. De hecho, en las últimas semanas ya hemos podido ver algunos de los cambios, como por ejemplo esta imagen, que como veis, pues esta zona es muchísimo más ancha, los arbustos están mucho más metidos en la jungla y han cambiado los muros por otros totalmente distintos, como son este que está aquí y también este otro. También lo vimos en esta imagen, que básicamente lo que habían hecho era hacer que este muro sea mucho más largo y poner estos arbustos mucho más cerca de la línea en lugar de estar más alejado. Y por supuesto también esos cambios que se pueden ver en el nuevo minimapa. Tened en cuenta que este es el actual que hay en el juego. Que bueno, aquí cosas a destacar, pues por un lado es que el varón no va a tener ese pozo y que por ejemplo aquí van a poner un pedazo de muro y este sobre todo lo van a hacer mucho más pequeño. Pues bien, aquí tenemos otro pequeño adelanto acerca de cómo van a quedar esos cambios en el mapa. Esta es la versión actual en la que están trabajando y esta es la del servidor oficial de League of Legends. Aquí ya de primeras lo que llama la atención es que parece ser que esta zona la han hecho mucho más estrecha, ya que fijaros que aquí tenéis muchísimo más espacio, además de que han eliminado estos pinos. También si os fijáis, aquí es como si hubieran dos caminos. Podrías o bien escoger este o si no este otro. Es decir que esta zona precisamente estaría muchísimo más abierta, ya que tened en cuenta que en el mapa actual pues está este pedazo de muro. Así que bueno, en esta parte realmente pueden hacer dos cosas. Una, haber cortado el muro por distintas zonas o directamente haberlo cambiado por otro distinto. Como por ejemplo hicieron en esta zona. Este muro que hay actualmente en topos van y lo han recortado muchísimo más. Por otro lado, estos dos muros que están aquí, pues básicamente Riot lo que hizo fue juntarlos. Así que bueno, en esta zona realmente pueden haber hecho algo bastante parecido. Yo personalmente creo que esta zona va a quedar muy parecida a esta que podemos ver aquí en pantalla. Que como veis, este muro queda como siempre, pero esta zona la han dejado muchísimo más abierta. Y esto es todo lo que se sabe por ahora. Tened en cuenta que el día 20 de noviembre Riot implementará los cambios de la pretemporada en el PVE. Así que bueno, ya veremos si finalmente también implementan los cambios en el mapa. Y de esta forma pues os hago un tour por el mapa para que se puedan ver todos los cambios. Además de explicar qué campeones se beneficiarían y cuáles se perjudicarían. Y esto es todo gente, un saludo.